Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. ¿Qué estudiaba? Estaba estudiando cadena de alimentación, preparándose y cuando le pasó el accidente iba para el centro a comprar unas cosas que necesitaba para ingresar. O sea, ayer, ayer tenía que ir al cena. La víctima fue identificada como Karen Dayana Narváez, quien al momento de los hechos se desplazaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando impactaron contra un automotor quedando tendidos en el piso. El día de hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos años? 17 años. ¿Qué tenía para pensar el día de hoy? Bueno, había muchos planes para ella y estaba feliz. Antes del Viernes Santo ya ella se estaba programando lo que era para su fecha, para el día de hoy. En una clínica de Vallidupar perdió la vida un mototaxista identificado como Elkin Córdoba de 32 años, víctima de un ataque de sicaria en la mañana de lunes en el barrio Francisco Javier de esta ciudad. CNC Noticias conoció que Córdoba recibió cinco impactos con arma de fuego por parte de un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que instantes después se dio a la huida. Un cajaber flotando en el río Guatapurí, en el sector de la margen derecha, fue hallado la mañana de este martes. Las autoridades aún desconocen la identidad del oxiso. La madre de un menor de 14 años denuncia que su hijo fue baleado al interior del colegio donde estudia, en el municipio de Becerril, cuando ingresó el pasado Viernes Santo a llevarse una chatarra. Yo lo que quiero es que el nombre de mi hijo, que la gente no siga diciendo lo que anda diciendo de mi hijo, que se aclarezca lo que pasó ese día en ese colegio. Que mi hijo entró fue a agarrar unas chatarras de unos aires que había, no es como dicen, que mi hijo entró a robar. Quiero que se aclarezca todo eso, que mi hijo ha estado entre la vida y la muerte aquí en la clínica de Codazzi. Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto fue asesinado a bala la noche del lunes 1 de abril a las afueras del sector conocido como la Casa Campesina en el municipio de Pailita Cesar. Las autoridades se hacen cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos. Un video de cámara de seguridad ubicada en una residencia en el barrio Garupal, Aledaña, al lugar donde fue atacado el docente Walter Guillermo Obregón Cubillos, en medio de un hurto, captó el número de la placa de la motocicleta en la que se transportaba el atracador. La policía dio con la captura de uno de los supuestos responsables del atraco a una estación de gasolina del Paso Cesar. Según los primeros informes, entre los delincuentes hay un menor de edad y habrían usado una motocicleta prestada para cometer el hurto. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A un día de cumplir 17 años, una menor de edad perdió la vida dos días después de sufrir un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo en el barrio Kennedy de Valledupar. La víctima fue identificada como Karen Dayana Narváez, quien al momento de los hechos se desplazaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando impactaron contra un automotor quedando tendidos en el piso. Una menor de edad identificada como Karen Dayana Narváez Hurtado murió en una clínica de Valledupar tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 30 de marzo en el barrio Kennedy de Valledupar. No, materia de accidentilidad, de tránsito, iba de parrillera y tuvieron afectación con un carro, chocaron, no sé, hasta el momento desconozco la veracidad. La víctima se movilizaba junto a un compañero de estudios en una motocicleta en dicho barrio cuando chocaron contra un automotor. Narváez Hurtado permanecía en una clínica de Valledupar donde llegó con un trauma craneoencefálico severo, por lo que fue internada en la unidad de cuidados intensivos donde falleció la madrugada de hoy. ¿A qué se dedicaba ella? Estudiante del SENA, una practicante del SENA. ¿Qué estudiaba? Estaba estudiando cadena de alimentación, preparándose. Y cuando le pasó el accidente, iba para el SENA, para el centro a comprar unas cosas que necesitaba para ingresar. O sea, ayer, ayer tenía que ir al SENA. ¿Al momento de los hechos, ella se desplazaba en una motocicleta? De parrillera, de parrillera, de parrillera. Por otro lado, su compañero fue identificado como Juan Bautista Ochoa, quien presenta conmoción cerebral y trauma craneoencefálico, debatiéndose entre la vida y la muerte en la clínica de alta complejidad del Caribe. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima estaría cumpliendo hoy martes 17 años de edad. Según lo hicieron saber familiares y allegados. 17 años. ¿Qué tenía para pensado el día de hoy? Bueno, había muchos planes para ella y estaba feliz. Antes del Viernes Santo ya ella se estaba programando lo que era para su fecha, para el día de hoy. ¿Cómo se enteró de la noticia usted y sus familiares? Nos enteramos por medio de redes. Y que se dio una amiga de ella, de la hija, nos avisó. Porque todos estábamos en la casa y ella salió a hacer su diligencia. La menor, quien era aprendiz del programa técnico de cocina, fue recortada por el servicio de aprendizaje SENA, quien envió un mensaje de condolencias a sus familiares. ¿Y la persona que iba de conductor? ¿Cómo se encuentra? Bueno, él está estable el muchacho. Él también tuvo problemas, lo operaron en el cerebro también. Ahorita mismo está en recuperación. Él ahorita mismo no sabe del fallecimiento de la compañera porque ellos son estudiantes. Ambos, sí, son de aquí del SENA. Un cadáver flotando en el río Guatapurí, en el sector de la margen derecha, fue hallado la mañana de este martes. Las autoridades aún desconocen la identidad del oxiso. Moradores que residen en el sector conocido como la margen derecha del río Guatapurí hallaron el cadáver de un hombre flotando. Tanto la identidad del oxiso como las causas de su deceso son desconocidas por las autoridades competentes, quienes avanzan en las pesquisas de este nuevo caso. La víctima vestía un pantalón khaki y una camisa de cuadros y según se observa en las imágenes, al parecer tenía pocas horas de estar sin vida en esa zona. En una clínica de Valladupar perdió la vida un mototaxista identificado como Elkin Córdoba de 32 años, víctima de un ataque de sicaría en la mañana del lunes en el barrio Francisco Javier de esta ciudad. CNC Noticias conoció que Córdoba recibió cinco impactos con arma de fuego por parte de un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que instantes después se dio a la huida. Ellos llegaron a disparar, saliendo de la casa. Fue acá en 7-1. La madre de un menor de 14 años denuncia que su hijo fue baleado al interior del colegio donde estudia en el municipio de Becerril, cuando ingresó el pasado viernes santo a llevarse una chatarra. Allí, en esta clínica, hay un joven que está en unos cuidados con un pronóstico reservado. Recibió siete impactos de arma traumática en el municipio de Becerril. Su señora madre, María José Oñate, madre de Hernán Mejía Oñate, el jovencito de 14 años que está allí, se va a expresar ante la comunidad porque quiere que el buen nombre de su hijo no sea dañado. Buenos días, señora María. Buenos días. Yo lo que quiero es que el nombre de mi hijo, que la gente no siga diciendo lo que anda diciendo de mi hijo, que se aclarezca lo que pasó ese día en ese colegio. Que mi hijo entró, fue a agarrar unas chatarras de unos aires que había, no es como dicen, que mi hijo entró a robar. Quiero que se aclarezca todo eso, que mi hijo ha estado entre la vida y la muerte aquí en la clínica de Codazzi. El viernes mi hijo me lo traje grave con una hemorragia porque en el colegio le metieron siete tiros a mi hijo. De la calle entró un hombre y le disparó a mi hijo. Viernes Santo fueron los acontecimientos en qué institución educativa de Becerril. Ese es el bachillerato, está en construcción, el colegio lo están tumbando, ese es Ángela María Torres Suárez. ¿Él estudia allí en el mismo colegio? Sí, él entraba el lunes a estudiar de noche mi hijo, ya estaba matriculado porque yo ya lo había matriculado. La persona que lo agredió no trabaja en la institución, que se comenta. No, no trabaja en el colegio, ahí lo que había era una celadora, lo dejo claro. Había una celadora, que no digan que no había celadora porque sí había una celadora. Y ese hombre es de la calle, es de la calle. ¿Edad del jovencito, su hijo, qué edad tiene? 14 años, tiene mi hijo, 14 años. Aquí está esta madre que pide que el buen nombre de su hijo no sea dañado y que se esclarezca, que sean las autoridades competentes quienes lleven a esclarecer este caso. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. ¡Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar! Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. ¡Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E! Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¡Sí, sí! ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! ¡Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7! Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Regresa a clases como un Poderoso! Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. ¡Promociones El Poderoso! Estamos ubicados Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso! En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En este 2024, Entre Nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados Entre Nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto fue asesinado a bala la noche del lunes 1 de abril a las afueras del sector conocido como la Casa Campesina en el municipio de Pailita Cesar. Las autoridades se hacen cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos. Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto fue asesinado la noche del pasado 1 de abril en el sector conocido como la Casa Campesina en el municipio de Pailita Cesar. Bermúdez Nieto habría sido abordado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta y que le disparó en varias ocasiones dándose la huida momentos después. Al lugar de los hechos llegaron las autoridades para realizar la respectiva necropsia de rigor y empezar investigaciones para esclarecer este caso. Un video de cámara de seguridad ubicada en una residencia en el barrio Garupal Aledaña al lugar donde fue atacado el docente Walter Guillermo Obregón Cubillos en medio de un hurto captó el número de la placa de la motocicleta en la que se transportaba el atracador. La placa de la motocicleta en la que se transportaba el delincuente que disparó contra el docente Walter Guillermo Obregón Cubillos en medio de un hurto en hecho registrado en Semana Santa en el barrio Garupal es pieza clave para las investigaciones que adelantan las autoridades. La víctima se encontraba sentado en la terraza de su residencia con el celular en la mano cuando fue interceptado por un asaltante quien lo intimidó con un arma de fuego, pero el adulto mayor se resistió a entregar el teléfono móvil e ingresó a su vivienda. El atracador se adentró a la casa a perseguir a la víctima y en medio de un forcejeo le disparó luego de arrebatarle el celular. Obregón Cubillos aún se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de la ciudad donde fue intervenido quirúrgicamente y según se conoció de manera extraoficial se recupera satisfactoriamente. La policía dio con la captura de uno de los supuestos responsables del atraco a una estación de gasolina de El Paso Cesar. Según los primeros informes, entre los delincuentes hay un menor de edad y habrían usado una motocicleta prestada para cometer el hurto. En video de las cámaras de seguridad de la estación de servicio La Sierra en el municipio de El Paso Cesar quedó grabado el instante exacto cuando los delincuentes robaron el producido del establecimiento comercial. El empleado del sitio fue intimidado por uno de los asaltantes con un arma de fuego y le arrebató a la fuerza el dinero. A los pocos minutos uno de los delincuentes que presuntamente es menor de edad fue apresado por las autoridades cuando se transportaba en una motocicleta prestada. El alcalde Ernesto Orozco Durán y la gerente de Fonbisocial Sandra Luz Cujia Mora anunciaron con gran alegría la reactivación del proyecto Villa Bolivariana que beneficiará a más familias vallenatas con nuevas viviendas. Hoy estamos anunciándole a la ciudadanía vallenata que continuamos con el proceso en Villa Bolivariana. Vamos a hacer 190 apartamentos para continuar la primera fase y ya empezamos a hacer diseños para los próximos 800. Van a ser 990 soluciones para los vallenatos. Villa Bolivariana, ubicada en la calle 38, número 5, C-137, está a cargo de la constructora Carvajal y Soto, CSSAS. Así es, aquí estamos con nuestro alcalde Ernesto Orozco, el constructor Ava Carvajal y su constructora Carvajal y Soto, todo el equipo técnico dándole esta buena noticia a Valledupar, diciéndole que en tiempo récord, dentro de los 100 días primeros de gobierno, le damos este anuncio a la ciudad. Se reactiva nuevamente el megaproyecto de Villa Bolivariana con esta nueva torre que comprende 190 apartamentos, pero también le decimos a la ciudad que el compromiso de nuestro alcalde con Valledupar es darle continuidad a todo el proyecto que incluye nuevos apartamentos, nuevas unidades de vivienda, 800 nuevas unidades de vivienda en la fase 2 que se desarrollará más adelante. Es una buena noticia para Valledupar y para todas esas personas que hoy están ávidas por tener una solución de vivienda digna en Valledupar. El proyecto cuenta con zonas comunes como acceso peatonal, lobby con portería principal, administración, locales comerciales, porterías de acceso y salida vehicular, parque de recreación, salón comunal, planta eléctrica para zonas comunes y sus servicios ascensores y escaleras. Las primeras 12 torres constan de 16 apartamentos por piso con 70 metros cuadrados, cada uno distribuidos en alcoba principal con baño, dos habitaciones, balcón social, baño social, sala, cocina y zona de labores. Y exhortar a nuestro constructor, el doctor Ava Carvajal, que siga con esa calidad, con esos acabados para que nuestros usuarios disfruten la calidad de esas viviendas. ¡Gracias!